Al llegar a la iglesia, todos pasan al altar y piden por sus bienes y que sus males puedan sanar para después dirigirse a casa de los mayordomos, pues allá el único y tradicional Fandango Augusto debe comenzar Fandango Augusto 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 Y al mismo tiempo colocar collares con flores naturales con aroma en señal de vida y alegría de la fiesta. Al culminar este rito, las mujeres realizan su bendición tradicional. Es en este mismo momento cuando los hombres que fermentaron el maíz a manera de pepache le llevan de igual manera la primera prueba a las autoridades municipales y de igual manera que las mujeres realizan una bendición tradicional. El carnaval a musgo tiene danzas autóctonas y tradicionales. La primera de ellas es la danza, la única y tradicional. Danza de las Negras Esta es una sátira donde los hombres vestidos de mujer simulan ser gallinas acaparadas por un gallo que bailan en su son respectivo. Ellas se niegan a ser pisadas, por tanto juegan bruscamente con el danzante principal por lo general en sus partes íntimas. La siguiente danza única y tradicional de la etnia musga es la danza del macho reata. Cuentan los ancianos que anteriormente existía en el pueblo un macho que no podía ser amansado. Por tanto el amansador pide ayuda a los pobladores para lograr el objetivo de amansar al animal. Mientras estos sostienen una riata mostrando su fuerza, agilidad y destreza en los trabajos del campo. Otro dato importante aquí es, anteriormente las ancianas salían al carnaval solamente a observar al hombre que elegirían de esposo para sus hijas. La danza continúa. Cuando el amansador y los jugadores del carnaval logran el objetivo de amansar al animal. Mientras los hombres gritan al garabiosos al haber logrado el objetivo, los participantes y espectadores aplauden el logro de los hombres. Es así como entre danzas de macho reata y juegos de las negras culmina el martes el único y tradicional carnaval indígena musgo. Toda festividad en mi pueblo culmina con una procesión solente donde los hombres danzan el tigre o la danza de la curada de la tierra. Avanza sobre la tierra, brincando de derecha a izquierda y asobando el suelo con su pañuelo, en señal de pedirle a la tierra y a los dioses limpiar de los maleficios y enfermedades que tiene la población. Mientras las mujeres acompañan la procesión rezando plegarias y ofreciendo humo de copal al santo venerado. Yo soy San Pedro Amusgos, donde las mujeres plasman sus sueños y visiones en hermosos huifiles de telar de cintura. Y los hombres trabajan la tierra con orgullo y bailan y tocan su música al escuchar los sonidos del campo y su murmullo. Amusgos, una tierra de magia y misticismo, de costumbres ancestrales, con una lengua única, hablada por sus indígenas naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!